Por vivir en quinto patio Despreciar mis besos Un cariño verdadero Sin mentira ni maldad El amor cuando es sincero Se encuentra lo mismo En las torres de un castillo Que dio humilde vecindad Nada me importa que critique La humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Yo sé que algún día Me darás por tu cariño Toda mi infelicidad La humildad de mi cariño Nada me importa que critique La humildad de mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Yo sé que algún día Me darás por tu cariño Toda mi infelicidad Toda mi infelicidad